Nada puede doblegar tu espíritu, ¿cierto, Sam? Quizá esa tormenta. Esto me parece conocido. Ya lo hemos pasado por aquí. ¡Andando en círculos! ¿Qué dices, Sam? ¿Qué dices, Sam? Acuesto a que hay un pantano cerca. ¿Usted lo puede ver? Sí. Lo voy a usar. Aquí nos viene. ¿Qué? Sí. Basta. ¿Qué? Pasamos...